70 productos esenciales con precios fijos. El programa Supercerca lanzado por el gobierno tendrá una vigencia de 6 meses y suplantará al programa precios máximos. Los valores estarán impresos en los paquetes para evitar remarcaciones. Se trata en principio de un lanzamiento de 70 productos con un precio, como se decía en la década del 70, fijo y uniforme en todo el país, a pesar de tener un país muy extenso, en donde los productos ya desde fábrica vendrían con un precio fijo para el consumidor y supuestamente inamovible hasta diciembre de productos de almacén, algunos productos lácteos, también de limpieza y perfumería que deberían mantenerse lógicamente entonces a ese nivel. Se ha hecho un acuerdo supuestamente, no lo sabemos, desde el gobierno con algunas grandes empresas y esos artículos serían representativos de las segundas o terceras marcas. ¿En un país con tanta inflación como el nuestro sirven este tipo de recetas? En realidad, si tenemos la expectativa de que con esto se va a combatir la inflación, honestamente yo como docente de economía tengo que decir que no, indiscutiblemente. Si puede llegar a servir para algunos de estos artículos aislados, es posible que sí. Ahora, lógicamente, calmemos las aguas, ¿no es cierto? Venimos en un país en donde desde hace décadas estas medidas no solo no fueron buenas, sino que tuvieron resultados bastante catastróficos. Lamento decirlo en estos términos, somos un país inviable, con lo cual hay que retomar una viabilidad. Luego de eso podemos hablar y podemos diferir en algunos detalles, pero el tronco de la cuestión está allí. Siempre queda como el malo de la película El Supermercadista, ¿no? A veces, lamentablemente, sí, el sector privado, cuando en todo el mundo realmente, o por lo menos en el mundo serio, se entiende que la inflación es un fenómeno macro que depende fundamentalmente de una mala política macroeconómica, no de los sectores privados. Es el Estado el responsable, con su buena o mala política, cambiaria, monetaria, etc., y fiscal, desde luego, el responsable de que la evolución de los precios sea medianamente razonable o no, no el sector privado. ¿El volumen de ventas ha caído en medio de esta crisis? Sí, desde luego, en términos de unidades físicas, en algunos casos, no unidades monetarias, porque la inflación, por supuesto, va para arriba. Pero sí se nota, desde luego que sí, el consumo está dificultoso, la gente, lógicamente, siente la complicación, el poder adquisitivo de los salarios es cada vez menor en todos los rubros. ¿Avanzado las segundas marcas, cómo se les dice? Sí, segundas y terceras marcas tienen su posicionamiento indiscutiblemente, que es lo que los consumidores tratan de reemplazar, lógicamente, a las primeras en función de sus posibilidades. Además, el supermercadista y autoservicista local, en muchos casos, se ve obligado también a comprar segundas o terceras marcas en función a tratar de dar surtido a sus clientes.